Guaraní continúa con su racha victoriosa en el clausura, venciendo a River Plate por 2-0 en dos bocas. El primer gol lo convirtió Marcelo Palau, quien logró su octava conquista en el 2016, siendo así el máximo goleador del club en el año. El segundo gol fue del nuevo delantero de Laurinegro, Enrique Zlatan Borja, quien ingresó de suplente y aseguró el partido al minuto 86. Con este resultado, Guaraní suma 9 puntos, 4 por encima de sus rivales, demostrando su contundencia y buen juego. Los dos títulos obtenidos por Francisco Chiquiarce, el clausura 2013 con Cerro Porteño y el clausura 2015 con Olimpia, fueron en su segundo campeonato al mando del equipo. Por lo que los hinchas del legendario esperan que la tendencia se vuelva a repetir en este torneo. Para La Nación TV, soy Juan Pablo Saracho y sigan informados por www.lanacion.com.py